Buenas tardes, así es, me encuentro en la Comuna 7 del Distrito de Barranca Bermeja porque aquí se evidencia una problemática y es que en el barrio Villarellis, etapa 3, se encuentra en total abandono la polideportiva de este sector de Barranca Bermeja y es que la comunidad ha pedido, ha solicitado que los trámites jurídicos que se encuentra esta polideportiva se avancen para que no coloque en riesgo a los niños, jóvenes y adultos que aquí practican deporte. La cancha está en un estado de deterioro bastante avanzado, como se pueden dar cuenta, ya la malla está toda deteriorada, se nos han caído niños hacia allá, como podemos ver son casi 3 metros de profundidad, lo que implica un riesgo grande para un niño o una persona que pueda caer allá a ese abismo. La parte de acá también se está sumiendo toda, se está hundiendo, entonces nos preocupa bastante eso porque no solamente es el deterioro en que está, sino los riesgos que corre nuestra comunidad también con el estado de la cancha. Asegura la Presidenta de Junta, Alcio Comunal, Norelvis Díaz, que esta cancha lleva un proceso jurídico por los predios que pertenecen a otra persona, solicita a las entidades correspondientes que se avance el proceso y pueda beneficiarse toda la comunidad. Tenemos un proceso legal que ya está en etapa de conclusión, hace aproximadamente 13 años tenemos este proceso por temas de títulos, nosotros como Junta hemos hecho todas las gestiones para mirar de qué forma se adecua la cancha, porque nos entristece ver un escenario tan importante como ese en estas condiciones, pero resulta que dependemos de un fallo jurídico. Aseguran los residentes de este barrio que los sueños se encuentran en un papel, en un proyecto que ya ha gestionado la administración distrital, pero que no se ha hecho realidad por el proceso jurídico que se lleva a cabo aquí. Nosotros soñamos con tener esta cancha bien bonita, como tenemos ya los diseños arquitectónicos, ya de un proyecto hermosísimo para esta cancha, que esta cancha impactaría a toda la Comuna 7. Es un sueño que ya lo tenemos como plasmado en el papel y en los diseños, pero nos hace falta que se dé el fallo final de este proceso para nosotros poder hacer realidad nuestro sueño. También para poder acceder a los mejoramientos de vivienda acá en nuestro barrio, en nuestra comunidad. Esperan ver reflejado a futuro una polideportiva con grandes escenarios deportivos, donde se vea beneficiado la comunidad. Esto es un informe de Carlos Cuadrado con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias. Gracias por ver el video.